Hoy es un gran día, porque superaron una meta, pero que el resto de la vida no va a ser nada fácil. Visitarlos por su gran esfuerzo, por su gran desempeño. Ustedes van a tener una carrera y ustedes van a ser los mejores profesionistas de este municipio. Jóvenes, que sean la educación y el conocimiento las herramientas con las que puedan transformar este mundo sediento de hombres y mujeres comprometidos. Sigan sus estudios, lean, consuman arte, aprendan otro idioma, dominen las tecnologías, estén en armonía con la naturaleza. Que sea su pensamiento y trabajo lo que engrandezca a su universidad, a su comunidad y a su país. Nunca pierdan la capacidad de ser críticos. No hay que conformarnos con nuestra realidad. Vivimos en un país hoy de muchos cambios, de mucha incertidumbre. Y este país y este estado y este municipio reclama a chicas y a chicos con mucha responsabilidad y con mucho sentido de la rebeldía crítica. Se trata de ser disruptivos para cambiar las cosas que debemos cambiar y para que no nos gane el individualismo y el egoísmo. ¡Gracias!